La categoría 2013 de Círculo de Devoto enfrentaba a latinos por el torneo de Fefi Futsal, los cuartos de final, la palabra del entrenador en la previa. Damián, bueno, fueron el mejor equipo en la etapa regular, ¿esto se planea de una forma distinta? No, para mí el campeonato ya terminó, esto lo tienen que disfrutar y tratar de llevar a la gancha lo que hemos disfrutado durante el año. Esa es la idea. ¿Cuál es la clave hoy ante el rival? La clave es estar ordenado en defensa, que si tienen muy buen pie los goles van a llegarse. Si estamos ordenados en defensa, la verdad no va a ir bien. La palabra de Damián, las últimas indicaciones para los chicos de Círculo de Devoto. Y vemos las imágenes, el tiro libre de Valentín López Delgado. Y luego la buena intervención del arquero de latinos partido por cuartos de final. Encuentro único y el encuentro lo abría Joaco Migueles, el número 8. Se festejaba en la tribuna y con el 1 a 0, Círculo de Devoto se iba al segundo tiempo, donde este tiro libre del número 10, Valentín López Delgado, para el 2 a 0, en un realmente partidazo. Otro tiro libre de Valentín, el arquero rival y el palo luego se lo negaba a Círculo de Devoto. Va a llegar el descuento de latinos, Lázaro Dranco define para el 2 a 1, pero otra vez aparece el número 10. Valentín López, Valentín López Delgado, de tiro libre y el encuentro 3 a 1, pero era un partidazo de ambos equipos. Y al rival no se iba a dar por vencido. Va a llegar el descuento de Francesco Cuello para el 3 a 2. Y mirá, la gran atajada ahí, abajo, de Tommy, para evitar el empate, pero sobre el final, Francesco Cuello va a marcar el 3 a 3, con el que los equipos se iban al suplementario. Y en el suplementario, Valentín iba a tener esta chance de doble penal, de sexta falta, pero no iba a poder convertir. Pero en el córner, tras la salida dentro del área, Juaco Migueles ponía el 4 a 3. Doblete también para el número 8. Y latinos que va a sacar del medio. Y este remate de Lázaro Dranco para poner el 4 a 4. Y otra vez, Valentín López Delgado, ahora un verdadero golazo. De sexta falta de doble penal, tripletas para el número 10 y marcar el 5 a 4. Pero Francesco Cuello va a empatar el encuentro. Nos íbamos a ir después de los dos tiempos reglamentarios y después del suplementario a los penales para definir quién accedía a la semifinal, quién pasaba a estos cuartos de final. Y en la tanda de penales, Valentín López Delgado convierte el suyo. Marcaba el 1 a 0. Iba a ir Lázaro Dranco e iba a convertir la categoría 2013 de círculo de votos. Gran año, invicta. Convertía a Francisco Spalletta. Algo para destacar de este equipo que no perdió en todo el año. Lo empataba Francesco Cuello. Era el tercer penal. Joaco Miguel es una de las figuras del partido. Convertía también. Para... Y lo felicitaban, claro, sus compañeros. Era el 3 a 3 también por parte de Latinos. Iba a ir Benja, Benjamín, con suspenso, pero entraba. Y era el 4 a 3. Lo igualaba nuevamente Latinos. Franco Macán. Y también convertía. Sí, 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 bien por los árbitros. Había ingresado la pelota. Y se atajaba Tommy. Círculo de votos accedía a semifinales. Estábamos en ronda, en tanda de uno. Y Tommy se iba a quedar con la pelota. Y toda la alegría, el festejo. Iba a ser de la categoría 2013 de círculo de votos. Que tras empatar 5 a 5. Y vean el gesto de Damián que les dice vamos a saludar a los rivales. Que fue un partidazo. Se quedó con la victoria. Círculo de votos. Nosotros te dejamos con la alegría de los niños que están en semifinales. Tres goles, me siento muy bien. Y bueno, clasificamos y seguimos jugando. ¿Sufriste con los penales o más o menos? ¿Eh? ¿Sufriste con los penales? Sí, un poco sí. ¿Qué te gustó del equipo hoy? ¿Jugaron bien? Sí, las asistencias, los goles. Y bueno, ¿qué sentiste con los goles? ¿Te gustaron? ¿Con cuál te quedás? Hiciste varios. Todos golazos. Con el primero. Bueno, felicitaciones. ¿Están contentos? ¿Van a jugar otros partidos el domingo que viene? Sí, estoy recontento. El arquerazo. ¿Tapaste un montón hoy? Sí, estuvo difícil el partido, pero... Además, no sé cómo lo han hecho. Pero al final, jugando a jugar. ¿Estás contento? Atajaste el último y... ¿Cómo lo festejaron todos? Bueno, felicitaciones porque pasaron a otro partido. Bueno, chicos, qué partido parejo, ¿no? Fue difícil. Sí, primero tuve la intención que íbamos a perder. Pero cuando pasé en la clavora, ahí ya pensaba que íbamos a perder. ¿Y en los penales sufrieron en los penales o más o menos? No, yo sufrí. Yo no sé qué, pero iba a sentar de caño. Bueno, ¿están contentos? Yo cuando iba a patear tenía miedo. Pero patearon muy bien ustedes también. Yo no pateé bien porque yo le iba a pegar de puntino y le iba a matar a mí. Y al Welser. Bueno. Y a mí. ¿A quién le dedican la victoria? A los grandes. A todos. ¿A todos? Bueno, felicitaciones. Van a jugar el domingo que viene, ¿eh? Sí, sí, sí. Gracias.